Jugué un juego de azar, aposté y gané un chocolate. ¡Me encanta el chocolate! Antes de recibir el premio, imagino cómo es que lo voy a disfrutar. Me gusta despojarlo de la envoltura con desesperación, sentir su seducidad, que al calor de la yema de mis dedos se funda, venguando su aparente reticencia. Observo su piel azabache, mientras me humedezco los labios. No puedo resistir la tentación. Los dientes se hincan en la punta, pellizcando sin lastimar la cremosa carne. Mis papilas gustativas teledictándose en su amarga exquisitez. Subyugante es su adictiva fragancia. Mmm... Chocolate Special Dark. Mi favorito. La rauda satisfacción me conduce a una segunda mordida. La barra convertida en crema se deshace en mi lengua. Paladeo cada sensación envuelta en éxtasis. Gobierno mi ímpetu salvaje. Deseo prolongar mi visita al Tlalocán. Lamo el delicioso manjar, lo meto en mi boca, degustando la divina esencia cacao, privilegio de dioses. He profanado el tanguanchan. Transgredir es privilegio de los mortales. El bocado y medio fenece. La otra mitad, que desparcida en mis dedos, los chupo con avaricia. Lo quiero todo. Despierto de mi ensueño. Mi cuerpo pulsa ávido ante la expectativa del gocio ulterior. ¿Cuál chocolate vas a querer? Pregunta a mi vencido contrincante. Le digo... El que lleva tu nombre. Special Dark. Autoría y voz. Mayra Solís de Jesús. Diciembre 2022 22 23 24 25 25 25 26 27 27 27 28